Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás a administrar las vistas En Drupal las vistas son de las características más interesantes Si vamos al menú Administrar, Estructura y a continuación Vistas podremos crear filtros más interesantes En el capítulo anterior vimos de la taxonomía que nos permitía clasificar contenido con etiquetas y subcategorías En esta ocasión podremos crear páginas muy similares a la de taxonomía, sin embargo aplicarle ciertos filtros Por ejemplo, vamos a agregar una nueva vista y aquí vamos a crear noticias alegres, por ejemplo Entonces, bueno, es opcional esta descripción pero la pondremos, serán todas las noticias nacionales que tengan la palabra alegre Ok, entonces en contenido si escogemos mostrar el contenido de qué tipo será del tipo noticias nacionales aquí podemos ordenar la salida de nuestro de nuestra búsqueda de nuestro filtro el más reciente primero está bien y aquí tenemos dos opciones que es crear una página similar a la que creamos en taxonomía o crear un bloque así como hemos creado nuestro bloque personalizado en el capítulo de los bloques en este caso seleccionaremos los dos para ver el comportamiento aquí al seleccionar crear una página se nos han desplegado ciertas opciones que las podemos ver aquí mostrar página de configuración bueno, aquí cómo se mostrará este contenido simplemente mostraremos una lista HTML ok es una forma más sencilla de que vamos a trabajar en este curso que es un curso básico de Drupal más adelante en otro curso veremos opciones más avanzadas entonces elementos que se van a mostrar por página sí y vamos a utilizar un paginador está bien y en el bloque pondremos también una lista HTML elementos por bloque 5 está bien vamos a guardar y editar aquí en la parte de vista previa nos está mostrando nos dice que la página o la ruta noticias nacionales alegres cuando accesemos esa ruta veremos este contenido que en este caso se están listando todas las noticias nacionales pues lo que haremos aquí es en criterios de filtrado vemos que tenemos dos reglas digamos una que el estado publicado sea publicado sea sí y que el tipo de contenido sea noticias nacionales en este caso vamos a añadir otro filtro a diferencia de taxonomía aquí podemos seleccionar por ejemplo que el cuerpo que así le llamamos a este campo de noticias nacionales si es este ok pero no es este que dice body format sino es este acá cuerpo ok que también está en noticias nacionales vemos que si está este lo seleccionamos y lo añadimos haciendo clic en aplicar ahí nos va a pedir que lo configuremos lo que haremos es en operador es decir si contiene la palabra o el valor alegre si lo va a mostrar nada más aplicar en vista previa de la actualización vemos que no aparece ningún lo vamos a a revisar en este momento entonces bueno por el momento está todo bien y nos dice aquí que tiene cambios sin guardar hasta que no se guarde no no se actualizará estas configuraciones bien nuestra vista está creada yo voy a abrir esta ruta en una nueva pestaña y si no vemos que se carga ningún artículo pero bueno en mi otra pestaña voy a entrar a contenido y vamos a revisar por ejemplo una noticia nacional que es la noticia alegre vamos a editar y vamos a añadir la palabra alegre y vamos a guardar ahora podemos actualizar nuestra página noticias nacionales alegre y vemos que ya aparece nuestra noticia alegre en mi otra pestaña aquí bueno voy a volver a a estructura vistas y vamos a ver aquí la que llamamos la que acabamos de crear que se llama noticias nacionales alegres que tiene un bloque y una página ok entonces vamos a editar y en este menú de aquí ya tenemos tenemos seleccionado página o sea que este formato que hemos dado es apenas para página si vamos a bloque vamos a editar el bloque y aquí también bueno de momento vemos que está enlistado la noticia con la misma configuración que página tenemos la opción aquí de borrar esta vista esta salida en bloc o en este menú aquí por ejemplo tenemos la opción de duplicar la vista en el caso que por ejemplo queremos hacer algo similar y solo modificar algo entonces podemos duplicar esa y hacer ese pequeño cambio ¿no? bueno ¿cómo vamos a visualizar este bloque? vamos a ver en el curso de bloques aprendimos que en estructura diseño de bloques tenemos dos bloques escoger una sección por ejemplo left sidebar y hacemos clic en colocar bloque aquí estará disponible el bloque que se llama noticias nacionales alegre que es el que nosotros acabamos de crear en vistas ok y añadimos haciendo clic en colocar bloque aquí nos pregunta algún tipo de configuración relacionada al propio bloque que eventualmente podremos modificar en el futuro e incluso por ejemplo aquí nos dice en qué páginas serán mostradas por ejemplo pongamos que solo sea mostrada en el front ok vamos a hacer clic en guardar el bloque ya está guardado las modificaciones ahora voy a abrir otra pestaña y en noticias nacionales punto dd vamos a ver que en la región que se llama left sidebar justamente se muestra nuestra vista la lista de elementos que hemos seleccionado según un filtro entonces vemos que se muestra correctamente el bloque tanto la página como el bloque se enlista las vistas y de esa manera se pueden aquí en vista ir añadiendo diferentes filtros según la necesidad relacionados a los distintos campos que tiene nuestro tipo de contenido en este caso hemos seleccionado el cuerpo espero que les sirva nos vemos en el próximo video hasta pronto